soldado me corta que no tenemos pues mi teniente que la pareja de mi tete wixair está cumpliendo años hoy y yo quiero darle una felicitación igualmente yo también y que la pareja de mi teniente se llama giovanni no señor no 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 mentira se llama giovanna un saludo bien bacano y uran y uran y ahorita sí vea que un feliz cumpleaños de parte de este par de agonías el señor te bendiga y que cumpla muchos años más un abrazo hola mi amor que Dios te bendiga mi amorcito te adoro un feliz cumpleaños que Dios te bendiga amor que Dios te regale vida te amo mi amor que el señor siga derramando sus bendiciones sobre ti ay yo ay quiero regalarte que tu cumpleaños mi canción quiero regalarte el corazón porque sabes que no tengo más hoy que cumples años te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó pa llenarte de felicidad que Dios te bendiga que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regale vida que Dios te bendiga y que cumplas muchos años yo te traigo mi cariño este es mi mejor regalo hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar quiero regalarte a Dios oro no te puedo dar pero sé que vale más lo que está en mi corazón que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Dios te bendiga y que Dios te bendiga Gracias.